Nos honra hoy la visita de Axel Kicillof para entregar 18 viviendas. Siempre valoramos la buena predisposición del gobernador y sus ministros para hacernos un lugar en su agenda. Eso habla de un compromiso de la provincia de Buenos Aires, de un estado provincial presente con los municipios, independientemente de las ideologías partidarias, trabajando mancomunadamente, codo a codo, y atendiendo, por sobre todas las cosas, las necesidades de los vecinos. Estamos terminando todas las viviendas que tenemos en marcha y por supuesto vamos a planificar en la medida de lo que se pueda, pero la incertidumbre a nivel nacional hace difícil también que uno pueda planificar y siempre que podamos vamos a hacer más viviendas. La decisión del gobernador en los años pasados fue que se hacen viviendas en todos los distritos de la provincia sin diferenciación política, así que tenemos obras en todos los distritos. El trabajo que estamos haciendo es dar respuesta con los recursos que tenemos, con más eficacia. Seguimos con todo eso con muchísimo esfuerzo, con creatividad, porque a veces hay que ponerle el doble labura para que las cosas salgan, el doble laburo, y bueno, hay que poner el doble laburo, eso es lo que pide nuestro pueblo que votó más derechos, no menos derechos, votó más educación, no menos educación. Podemos seguir con la obra nuestra, seguir con la que tenemos, todas las obras que tenemos en marcha, todas las viviendas, 8.000 que tenemos en marcha, y bueno, esas completarlas, pero 16.000 viviendas paradas nos deja el Gobierno Nacional, 1.000 obras públicas de agua, de cloaca, nos deja el Gobierno Nacional. Las que tenemos nuestras que ya están en marcha, terminarlas, ya no está pasando en ninguna provincia argentina, esa es la verdad. Nosotros las vamos a terminar. Algunas obras que dejó el Gobierno Nacional plantadas, también sustituir al Gobierno Nacional. Esta Casa de la Provincia tiene un objetivo, que es descentralizar la actividad del Gobierno Provincial, que esté más cerca del Estado Provincial, de cada uno de los vecinos y vecinas de todo el territorio de la provincia. Es una forma de que acceder a los servicios y a los trámites de la provincia no sea más difícil por estar más lejos.